Un gemel, un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma desea tu alta Yo solo quiero perseguir un toque tuyo Y que tu unción me pueda transformar Últeme, Señor, últeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Últeme, Señor, últeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu alta Solo quiero, solo quiero Recibir un toque tuyo Y que unción, y que unción Me pueda transformar Y que unción, y que unción, y que unción Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Últeme, Señor, últeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, últeme Señor, últeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Últeme, Señor, últeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Sí, Señor, últeme Sí, Señor, últeme